Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Oigan, gracias por acompañarnos familia nuevamente. Estamos ya a una semanita, ya nada, una semanita de poder celebrar Nochebuena y Navidad. Y bueno, por eso es que hoy, en el video de esta semana, porque estamos en vísperas de Navidad, les voy a dar mi receta de la ensalada navideña de manzana. Sí, ya sé, van a decir, ay, qué ridícula, ¿no? Con su suéter de reno y sus cuernos de reno. Sí, son cuernos de reno y me vale lo que piensen y me vale lo que vayan a decir. No, no es cierto. Bueno, es un chistoretín que... Quien lo entendió, lo entendía, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí listos y preparados para, pues ahora sí que para la preparación de nuestra ensalada navideña de manzana. Y lo primero que hay que hacer, obviamente, es decirles los ingredientes, ¿ok? Esto dependerá también de qué cantidad quieren hacer, ¿no? Si es para cuatro, seis, ocho personas o diez o ya, ustedes irán aumentando la cantidad de los ingredientes. Pero bueno, obviamente la materia prima es manzana. Tiene que ser manzana golden. De cuatro a ocho piezas o diez, eso ya les digo, dependerá. Obviamente tendrán que ir aumentando las cantidades. Cortaditas en cubitos sin cáscara, muy importante. Piña en almíbar, tanto las rodajitas como el almíbar, ¿ok? Necesitamos medio litro de crema, de crema agria. Necesitamos también una lata de leche condensada, que esto le va a dar como, pues, además de la textura, le va a dar también, pues, ese saborcito dulce. Entonces, entre la crema agria y la leche condensada va a ser como esta cuestión agridulce. ¡Qué rico! ¡Se me empieza a hacer agua en la boca! ¡Aquí está bien! No, pasitas. Hay gente a la que les gustan, hay gente a la que no. Ya ustedes van variando en ingredientes. También tenemos nuez, como unas diez o depende también la cantidad que quieran, si les gusta mucho, si les gusta poco, este de nuez picada. Yo a mí me gusta con zanahoria porque le da un poquito de color, porque si no queda muy, como muy plana la presentación. Y bueno, pues, ¿qué les parece si manos a la obra? Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Le van a dar las manos. Muy bien, Pablo, muy bien. Ya, las manitas están recién lavadas. Muy bien. Y entonces ahora, yo ya la verdad, ya aquí me adelanté un poquito y tengo la manzana picada, pero lo que tienen que hacer es quitar el corazón de la manzana, le quitan la cáscara a las manzanas. Esto nada más es para enseñarles un poco el cómo, que seguramente ustedes son expertos cocinando, ¿verdad? Y qué rica está la manzana. Qué rica está la manzana que cuelga de... ¿Cómo va la canción? Algo así, sí. No, así como Pablo, el cantante quieres tú. Sí, pero no va la cena, más o menos se ve el título y quedaba perfecto. ¿Cómo es? Qué rica está la manzana que cuelga de tu... Bueno, le quitan todo lo que es la cáscara, ¿no? Y el corazón, obviamente, que el corazón yo se lo quité pésimo. No, no me quites el corazón, Jera, por favor. Tu corazón es mío, Pablo. Por favor. Bueno, que corten los cuadritos. Ahí está el corazón de la manzana. Y lo pongan en un bowl, en un recipiente, que le pueden poner un poquito de agua con limón para que la manzana no se oxide. Paso número dos. Aprovechamos también para cortar la piña. Aquí la tenemos, que obviamente la lata de piña en almíbar viene así, esta es la presentación. Entonces lo que haces es... Así es, más fácil. Cortas la piña también en triangulitos. ¿Sabes qué, Pablo? Y por favor, en la edición de este video me pones música navideña, por favor. ¿Quieres estar escuchando aquí villancicos navideños? Porque no hay nada como poner el arbolito con villancicos navideños o cocinar, ¿no? O poner suerte navideño. Obvio, y cuernos navideños también. Mezclamos la manzana. Está bien que utilicen las manos. Si están perfectamente lavadas, las uñas perfectamente cepilladas, que no tengamos mugrito por ahí, está perfectamente que lo usen. Entonces ahora lo mezclamos con la piña, ¿ok? La manzana y la piña. Acuérdense que las cantidades variarán dependiendo de para cuántas personas quieren hacer la ensalada. Mezclar. ¿Ok? La manzana y listo. Listo. Y vamos a mezclar la crema agria con la leche condensada. La leche condensada vayanla poniendo poco a poco también y mezclando. El chiste es que no quede muy líquido. O sea, no es sopa de manzana, no. Es una ensalada con la crema va a quedar más líquido porque obviamente le vamos a poner después el almíbar. Pero entonces le van mezclando con la leche condensada también. Yo sé, van a decir, híjole, la leche condensada, mucha azúcar, que la dieta... ¡Es Navidad! Por Dios, la n***a, ¿quién hace dieta en Navidad? O sea, también no me salgan con eso de que hay la dieta, por Dios, si bien que se echan todo. Entonces ahora vamos a mezclarlo también con un poco de almíbar. Acuérdense que también todo esto es cuestión de irle midiendo. Las cantidades es cuestión de irle midiendo, de ir haciéndolo a ojo de buen cubero, dependiendo de cómo ustedes vayan viendo el resultado. Entonces, le ponemos no mucho porque no quiero que quede muy, como dijimos, muy líquido. Y entonces ahora, por ejemplo, yo, si se dan cuenta, queda liquidita, pero le voy a echar más leche condensada. Ay, se me olvidó. En el paso número uno. ¿Por qué se cae? ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿qué se te olvidó? Teníamos que ponerla. La zanahoria. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Sí, tampoco es que estamos haciendo chiles en hogada, ¿no? Que ahí sí es como... O los pasteles también, que sí afecta. O los pasteles, claro, que ahí sí cambias, ¿no? Si primero pones el huevo y luego la leche y luego... Sí, sí afecta. Bueno, le voy a poner un poco más de leche condensada. ¡Vualá! ¡Delicioso, amigos! Como diría nuestro querido Eugenio Derbez. Y ahora vamos a pasar... ¡Ay! A ponerle pasas. Vamos a pasar a ponerle pasas. Eso, pásale a ponerle pasas. Bueno, exacto. Entonces pasitas. También depende al gusto. Esto ya le da otro colorcito y también le da otro sabor. Pasas. A mí sí me gustan las pasas, así que venga, todas las pasas. Aquí no nos limitamos, ¿ok? Oye, Millera, ¿y faltan unos cuantos días para la Navidad? Claro, a ver, ¿a qué estamos hoy? ¿Ya estás lista? Sí. Claro, falta una semanita. Pablo, les dije hace rato que falta justo una semanita. Ya estoy lista. Pues, miren, les voy a contar. Ya que estamos en familia, ¿no? Y nadie más entera, estamos en confianza. Esta es la primera Navidad que voy a pasar sin mis hijas. No llores. ¡Ay, obvio! Este, Pablo, ¿qué voy a pasar sin mis hijas? Pues porque estamos en un proceso que así es, ¿no? El año pasado me tocó pasar año nuevo sin ellas. Y este año me toca la Navidad. Y creo que siempre he pensado que la Navidad es más familiar y es más complicado. Yo sé, voy a estar muy bien, pero sí, será un momento complicadito, yo creo, de extrañarlas mucho. Pero definitivamente yo creo que como seres humanos tenemos que adaptarnos a los cambios. Y, bueno, pues nada, estar en contacto con ellas. Haremos FaceTime, nos hablaremos por WhatsApp todo el tiempo. Haremos videos, nos felicitaremos. Todo ese tipo de cosas que uno hace. Y, bueno, pues al final también empiezas a hacer otro tipo, pues, de planes, ¿no? Así que, bueno. Con amigos. Claro, con amigos, con la familia. Bueno, Eva, a mí me encanta la nuez. Nuez. Así. Me encanta la nuez. Entonces, luego le voy a poner mucha nuez. Porque no saben cómo me gusta. De hecho, yo a veces tengo, en mis licuados siempre les he dicho, pues, mi proteína y todo, le pongo nuez. O me gusta mucho comer uvas con nuez. Morder una nuez y morder una uva. Me encanta. Mezclan muy bien. Que quede todo uniformemente. Voy a retirar esto por acá. Permítanme un segundo porque no quiero que se vea. Ya vuelvo. Pero no manchen el cuadro. Ahí ya no se ve. No. Perfecto. Y miren nada más qué hermoso. Oigan, hay otras opciones. Le pueden poner también, obviamente, para... Este, hay gente que le pone apio. A mí no me gusta con apio. Este, pero hay gente que le pone apio. Y miren, ¿cuánto nos tardamos? La verdad es que fue puro bla, bla, bla. En realidad, esto lo puedes hacer, te lo juro, en menos de 10 minutos. Ya teniendo los ingredientes listos, lo haces en menos de 10 minutos esta ensalada. Pues, ya quedó. Miren nada más qué delicia. Lo pueden decorar, ¿no? Ya en la presentación con unas cerezas. Yo les recomiendo que lo pongan en el refrigerador. Si lo pueden hacer en la noche anterior a la cena, está mucho mejor porque, ¿qué pasa? Todos los ingredientes sueltan realmente su juguito. Todos los ingredientes se acomodan el uno con el otro, hacen las paces, se amigan. Y entonces, a una temperatura fresquecita, queda delicioso. Yo les deseo que tengan una hermosa, hermosa Navidad, que esté llena de paz, de armonía, que la pasen con la gente que quieren. Y que, bueno, que sobre todo tengamos muy conscientes el verdadero significado de la Navidad, que es, pues, el nacimiento de Jesús. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y, bueno, nos vemos la próxima semana por aquí. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó la ensalada, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!